El 11 de octubre, la presidenta Michelle Bachelet presidió la ceremonia de colocación de la primera piedra del estadio Tierra de Campeones. Sin embargo, la comunidad no percibe que se ejecuten trabajos en esa obra, pese a la difusión que se ha hecho de la iniciativa. Autoridades sostienen que las obras están en buen camino, y que en breve se verá maquinaria y otras instalaciones. Mientras tanto, se analiza la locación posterior del colegio deportivo CODE, cuyas instalaciones se verían comprometidas con los trabajos. Los trabajos se iniciaron, el contrato se inició el día 22 de septiembre. Está la empresa en un trámite de trabajo de gabinete y de mediciones del terreno. Lo que nosotros esperamos es que, si no esta semana, a principios de la próxima, podamos ver máquinas trabajando ahí. Pero, en definitiva, el trabajo ya se inició hace un par de semanas en la construcción del estadio. Otra obra importante que también estaría en stand-by es el teatro municipal, que muestra un cierre perimetral total. La restauración del teatro en la parte frontal va a ser una de las últimas etapas. Se viene trabajando desde el conocimiento del teatro, recuperando los sectores más dañados que vayan a tener, que se han identificado en este trabajo previo, y finalmente se va a intervenir el front y la fachada. Así que nos quedan también varios días, varios meses, para desarrollar ese trabajo en el teatro municipal. Tenemos que ver una reunión pendiente con la empresa, a ver si el colegio deportivo tiene que, por un tiempo, estar trasladado a otro colegio. Tenemos dependencia, lo tenemos que hablar con la comunidad educativa. Tenemos que ver, finalmente, si la construcción del estadio va a afectar mucho al colegio deportivo. Para mí es preferible que, por este tiempo de construcción, estén en otro colegio, porque va a ser mucho más seguro. Lo vamos a conversar y estamos buscando las ubicaciones para que puedan estar con las mismas condiciones. Otro aspecto que preocupa, además, es la ubicación que debería tener el colegio deportivo CODE, que funciona en el sector. La instalación de faena estaba inicialmente pensada en ese sector. Hemos tratado de que las instalaciones de faena, hay que recordar que va a tener una gran cantidad de trabajadores, necesitan comedores, oficinas, espacios para copio de materiales. No intervengan, interrumpan el funcionamiento del colegio. Pero en los próximos días vamos a ver cómo se instalan estas estructuras y la gente con tranquilidad poder apreciar que la construcción de nuestro estadio de Taracarcones siga adelante. La comunidad tiene visiones e ideas contrapuestas respecto de estos proyectos. Si se puso la primera piedra, ojalá que se cumpla. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Hay cosas aquí que se hacen y después con el tiempo se deshacen. Es así la cosa. Entonces, ojalá se cumpla y logremos tener un estadio, como todos y quienes queremos. Es importante para la ciudad y no creo que no se pueda ejecutar, independiente de que no se vea movimiento en el terreno, pero no, no tengo ninguna duda de que se va a ejecutar la obra. Las autoridades señalan que en breve se verá maquinaria en el estadio, con la instalación de faenas y, por otra parte, que el trabajo en el teatro municipal es al interior, pero que en ambos casos las empresas están realizando tareas. La ciudad de 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 la ciudad Gracias.